...de Europa, en el campeonato superior, todo el mes de octubre, en Málaga. O sea que, un fuerte aplauso para estos campeones de 21.000 que vienen de las escuelas profesionales de San José Estudio Góretes, su colega fue la entrenadora, Marta Paredes. ¡Aplausos! Por qué miedo a estas se van todos. ¿Eh? Por qué miedo a estas se van todos. ¡Gracias! 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 Tiene Tu Angular 2 ¡Gracias! Pedro, aquí fue Shin ¿Aquí va de igual hay a QR? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos por laswelleras Pero está toda morena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!